Faltándome tú Mi alma no se aleja El camino queda el truco Faltándome tú Quisiera El camino queda el truco Faltándome tú Mi vida Regresa No puedo más vivir así Faltándome tú Mi vida Regresa No puedo más vivir así Faltándome tú No puedo más vivir así No puedo más vivir así Faltándome tú No puedo más vivir así